¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Así con feeling les quiero hablar. Con feeling. Pues aquí estamos mostrándoles lo más, otra vez, lo recientito que tiene Don Jovel. Y ahí está el número, ¿verdad? Y si no, pues si no lo alcanzan a ver, pueden llamarle a Cristian o pueden llamar a mí para que le dé el contacto de Don Jovel. Recuerde que él tiene estas líneas de la raza Gir. También tiene encastes. Gucera también tiene. Algunas son de fertilización in vitro, otras de monta natural. En fin, una gran variedad. Y cuando vean algo ahí, tómenle captura, díganle, mire Don Jovel, me gustó esta. Usted si quiere, pregunte, si tiene registro, ¿no? Bueno, recuerde que usted como cliente tiene todo el derecho de preguntar. Todo, todo, todo. Así es que, ahí estamos mostrándoles esto que es el nuevo lote disponible. Machos, hembras. En lo que respecta a las hembras hay preñadas y por preñarse. Y ahí las tienen, que disfruten el video, comenten y llámenle a Don Jovel. Y cuando le llamen, díganle que todo lo vieron aquí, en el canal El Salvador, en el campo. Y luego, vamos a ver, vamos a ver si estáis. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video